¿Y qué carajo soy yo? ¿Cuál es el plan, amigo? Matemos a una vaca. ¡Vamos! ¡Ve y mata a la vaca! ¡Nosotros te cubriremos! ¡No te metas con mi mejor amigo! ¡No te metas con mi mejor amigo! ¡Ay, maldición! ¡No te metas con mi mejor amigo! ¡Oh, no! ¡No te metas con mi mejor amigo! No puede ser.